suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barça buenas y malas noticias para xavi antes de visitar a noeta vamos a por ello pues bien xavi tiene buenas y malas noticias antes del partido contra la real sociedad pedri ok para noeta y de jong muy complicado el canario ha hecho todo el entelamiento con el grupo y recibirá el alta médica antes de viajar a san sebastián el nir al des sigue al margen y sin estar descartado parece muy difícil que pueda jugar contra la real sociedad poco a poco xavi hernández va recuperando jugadores antes del clásico recibieron el alta médica robert lewandowski rafinian y jules cundé aunque sólo los dos primeros tuvieron minutos en la segunda parte del partido contra la real sociedad los tres con una semana más entrenamientos están preparados para ser titulares contra la real sociedad si así lo considera el técnico de tarrasa las buenas noticias se sucederán con pedri el canario ausente desde finales del mes de agosto por una lesión en el músculo derecho ha vuelto hoy a completar todo el entelamiento con el grupo y recibirá al alta médica antes de que xavi facilite la lista de convocados para noeta el jugador fundamental en el juego ofensivo del barça no será titular pero puede tener minutos en la segunda mitad tras haberse perdido los 12 últimos partidos del conjunto azulgrana por lesión la verdad es que el tema de lesiones con pedri es muy preocupante lleva cuatro clásicos sin poder jugar por lesión y ya son varias semanas lesionado y a ver si juega sábado en la noeta pero es que el problema no puede aguantar ni seis partidos seguidos es un gran problema para el barça y obviamente es un gran problema para el mismo pedri de jong quien genera más dudas es frinky de jong el irlandés cayó lesionado ante el celta el 23 de septiembre se lastimó el tobillo derecho y ya está curado de la lesión aunque sigue teniendo molestias por ello no entró en la lista de convocados para el clásico contra real madrid esta mañana ha seguido ejercitándose al margen con recuperadores lo que complica la posibilidad de poder viajar a san sebastián no está descartado pero es seria duda xavi tiene también la baja de sergi roberto el capitán se lesionó en el solio de la pierna derecha el pasado 18 de octubre y se pronosticó una baja de entre dos o tres semanas pues bien va a ser muy importante ganar en la noeta y además un rival directo como daría sociedad que ojo va quinto en la liga y sobre todo para no descolgarnos de la lucha por la liga como sabemos hay equipos que van incluso mejor que nosotros pues como atlético de madrid incluso girona obviamente real madrid y no hay que dejar escapar a estos equipos repito va a ser muy importante y fundamental ganar en la noeta y sacar los tres puntos seguimos con la actualidad de nuestro barça vamos ahora con la última entrevista de nuestra flamante ganadora del balón de oro aitana bonmati aitana habló de messi de gundoban y de nuestro presi un 10 como persona y como jugadora vamos a por ello la verdad que estar al lado de de messi para mí fue algo único no me dijo bueno enhorabuena por tu primer galón de oro eh nada bien la verdad que muy cercano y también estuvimos hablando algo antes de la gala antes de salir a al escenario ya que estaba detrás mío yo salía con un mundo van que por cierto también muy buena gente y y nada al final estás ahí con la crema de la crema del fútbol y te sientes un poco fuera de lugar no bien al final dice mucho para mí mucho del club también del barça de lo que forma no de tipo de jugadores qué formas es un club como dije referente mundial por alguna cosa no y para mí llevar el escudo del barça y el nombre del barça a a todo el mundo es un orgullo y un privilegio llevo hace años en la casa y he crecido mucho a nivel personal a nivel futbolístico recuerdo cuando llegué aquí con 13 años ahora tengo 95 y y todo ha pasado muy rápido pero me pongo a compasión en muchos momentos toda la gente de la casa me ha ayudado mucho rey es que estaba estaba muy orgulloso muy orgulloso al final la puerta siente mucho al club nos aprecia mucho entiendo que a los jugadores de la casa jugadores y jugadoras nos tiene un cariño especial y bien recibir palabras del presidente es un privilegio también otra noticia de actualidad en este caso internacional el ex delantero blaugrana luis suárez va a ser nuevo compañero de messi busquets y alba en el inter de miami tiene toda la pinta que beckham era fan de aquel equipazo de luis henrique que ganó el triplete en el 2015 y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora robert levandowski deja al barça o al menos es lo que asegura una de las fuentes más importantes de arabia saudí afirman que el actual equipo de neymar junior alidal va a ir a por todas a por el delantero polaco en el próximo mercado invernal y estarían dispuestos a pagar por él una cifra que rondaría los 80 o 100 millones de euros el dueño de la lilac quiere que robert levandowski sea el sustituto de neymar junior que como sabemos se pierde toda la temporada por lesión yo la verdad si fuera la puerta no lo pensaría un jugador de casi 36 años que te ofrecen por él 80 o 100 millones de euros y encima acaba contrato en el 2025 pues es que lo vendo con los ojos cerrados y repito más sabiendo que te puede ir gratis en el 2025 100 millones te vas a por julian álvarez que tiene la cláusula de 50 millones de euros más vito roque que viene en enero y encima te sobran 50 millones de euros de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos